hola qué tal amigos bienvenidos nuevamente a su canal en esta ocasión les voy a mostrar cómo los traen los zapatos negros en el cual vamos a usar tinta, carnauba, brillo y luxeta, así que comenzamos como de costumbre quitamos nuestras agujetas para hacer un gustado mucho mejor hacemos, quitamos el polvo pasamos a lavar con el jabón adecuado que es de calagaza vamos a pasar a hacer lo que es poner tinta esta tinta la aplicamos así directo ya que me están preguntando si la rebajamos con algún otro solvente bueno pues no la rebajo la pongo así directo porque nuestras tintas ya traen químicos o sea si le ponemos unas más queremos bañar nuestra piel vamos a hacer lo que vamos a cepillar bien para no dejar estos colores de cubre o color así metálico bueno vamos a cepillar ahora vamos a poner lo que es la carnauba la carnauba para que sirve es para nutrir la piel para que no se resequen y pues para que tengamos un mejor resultado en nuestro lustrado ahora vamos a esperar a que seque un poquito para que observa nuestra carnauba en nuestra piel siempre les recomiendo limpiar estas partes ya que luego se nos pasa la brocha o la tinta o el cepillo así que con nuestro solvente que es tiner y gasolina las limpiamos vamos a poner nuestro brillo brillo negro pasamos así lo que es a cepillar siempre es importante bien cepillar bien nuestro zapato ya para que nuestras grasas y cremas trabajen mejor al cuero de la piel el zapato perdón Zcare el no con la piel Z dead y chame tome ¡Gracias! ¡Gracias! El fuego nos sirve para hundir mejor nuestra grasa y pues tengamos un mejor brillo Siempre le damos 3 capas de grasa y después pasamos nuestro paño Lo que yo uso es agua, agua natural y esto también nos sirve para que nuestro trapo saliera mejor a nuestra piel y tengamos un mejor resultado en los trapos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!